Música Música El 4 de octubre del 2004 empezamos con este proyecto informativo que lo denominamos desde entonces Noti Jirón es por ello que hemos invitado a las personas que desde un inicio habíamos empezado haciendo las informaciones netamente locales y para reiterando hemos invitado a Leonardo Mosquera, Paulino Álvarez, Fausto Ávila que son las personas que desde un inicio de este espacio informativo local Noti Jirón estuvieron por varios tiempos, meses, años también haciendo el informativo vamos a dialogar, vamos a conversar algo sobre lo que es o lo que han sido estos 10 años pero antes de conversar vamos a ver una nota que es desde el año 2005 una reproducción de un video, veamos A continuación Cielo y antes de continuar pues queremos comunicar a nuestros amigos televidentes que lo estaremos incluso ampliando un poco más conversaremos a futuro con el señor fiscal porque existe una pequeña contradicción entre lo que se manifestaba a las 10 horas por El sistema Jirón TV y Chabelo TV participó en el evento cuyo propósito principal era elegir el nuevo directorio Trenos que de manera ilegal le fueron arrebatados a Liga Deportiva Cantonal La diligencia se cumplió sin contratiempos pues no estuvo presente la parte demandada La Cantonal de Jirón esperemos que finalmente se dé una decisión favorable a nuestro cantón de ese terreno de llegarse a perder Bien, veamos solamente para recordar hace unos 10 años cómo estábamos Ahora sí vamos a conversar con las personas aquí presentes Iniciamos con Leonardo Mosquera, gerente del medio y a quien vamos a consultar cuál fue la idea, cómo así nació Este proyecto de Noti Jirón, Silvio Leonardo Buenas noches, televidentes, buenas noches Colegas o ex colegas, buenas noches Gracias por la invitación ante todo Un gusto estar acá acompañándoles y para recordar un poco de cómo se inició este noticiero Fundamentalmente creo que fue la intención Eloy de Jirón TV como medio de comunicación y nosotros como personas interesadas en dar un servicio a la población que sabíamos que era muy necesario porque es lo que sucede en todas las poblaciones pequeñas del país la falta de comunicaciones locales y nosotros vimos esa necesidad y obviamente también vimos nuestra obligación social de cumplir con nuestros conciudadanos dándoles algún tipo de información netamente local Así iniciamos y así es como tú, gracias a tu profesionalismo, has logrado mantenerle y fundamentalmente, como te repito, fue la intención de dar nuestro granito de arena a través de la comunicación de aportar con el desarrollo de nuestro Cantón Jirón Eloy Gracias Silvio Iniciamos este proyecto informativo, reiteramos, el 4 de octubre del año 2004 Entonces salíamos al aire, Silvio y Leonardo que lo escuchábamos y también salíamos con Paulino, a quien damos en este instante la bienvenida Paulino, en ese tiempo recordamos que no salimos en esos primeros meses con video sino a través solamente de audio, a través de la radio Coméntenos usted por favor Así es, público televidente, muy buenas noches Eloy, gracias por esta entrevista en realidad un poco nervioso luego de tantos años fuera de las pantallas de Noti Jirón Sin embargo, tenemos recuerdos muy claros de aquellos tiempos cuando comenzamos en Radio Ecos del Portete haciendo un enfoque semanal del Cantón Jirón Realmente creo que tuvo mucha iniciativa Luego de este tiempo pudimos alcanzar ya nuestro objetivo quizá de llegar a crear un noticiero televisado y este tuvo mucha acogida del Cantón y para nosotros fue cristalizar nuestro propósito, nuestro sueño porque para eso tuvimos que terminar nuestros estudios universitarios y quizá fue un sueño cumplido porque a través de muchos años habíamos pensado y programábamos y buscábamos la forma de hacer este informativo Ventajosamente Silvio nos abrió las puertas y se pudo concretar este programa, este sueño que fue concluido con este noticiero Gracias Paulino ¿Usted hasta qué año estuvo en Noti Jirón? Estuve en Noti Jirón hasta el año 2007 Luego por problemas de salud tuve que retirarme pero sin embargo estaba colaborando en lo que es redacción y fue muy... una experiencia absolutamente satisfactoria como personal espero que haya sido el aporte que he prestado a esta empresa pues haya sido muy buena lo he hecho con todo mi corazón, lo he hecho con todo el profesionalismo que he aprendido y sobre todo con todo el amor porque Jirón se lo merece Bien, gracias Paulino Y también dentro de este proyecto no podía faltar el deporte y también otro jironense que se preparó en el ámbito del periodismo y que incursionó más en el área deportiva fue Fausto a quien le damos la bienvenida en este instante Fausto, ¿qué recuerdos tiene desde cuándo empezamos con la información deportiva y hasta cuándo lo hizo? Gracias Eloy por la invitación igualmente a Silvio Leonardo, a Paulino por la presencia en este programa En realidad nosotros trabajamos por el lapso de casi dos años estrictamente en la programación con nuestra presencia en la pantalla me acuerdo que antes no podíamos ser parte, nosotros estudiábamos a partir de que egresamos en el año 2006 es que aceptamos ya su invitación de venir a hacer presencia en el programa estuvimos más o menos desde octubre del año 2006 hasta febrero del año 2008 claro que antes en cambio estábamos acompañando con lo que corresponde las notas las editábamos, debe recordar usted que las editábamos nosotros dejábamos poniendo nuestra voz en off y obviamente en la noche la programación salía pero en cambio nosotros teníamos que hacer presencia en las clases luego hicimos ya parte de la programación y durante muchos años en cambio también hemos estado colaborando con lo que corresponde las distintas transmisiones ahí sí hemos compartido micrófono con Silvio Leonardo también con usted, sobre todo transmisiones deportivas y uno que otro evento de otro carácter tenemos a bien de conocernos creo que personalmente de los primeros pininos asimismo en Ecos del Portete allá en el año 2003 ustedes tenían el 2000 sí, yo llegué en el 2003 pero yo llegué en el 2003 ustedes ya habían estado un buen tiempo con la programación terminaban 8 y cuarto, 8 y 20 de la mañana y nosotros empezamos ahí en cambio con la programación deportiva exactamente en junio del año 2003 luego en cambio ustedes dejaron lo que es la emisora yo me mantuve y luego en cambio vine acá a acompañarles ha sido realmente una grata experiencia esto de haber empezado sobre todo en medios que dan ese impulso a la parte social de nuestro cantón y por eso vaya el agradecimiento me parece y la felicitación tanto a Silvio Leonardo como gerente de la empresa y sobre todo a ustedes hoy por esa voluntad, esas ganas que le ha puesto durante 10 años créanme que lo he palpado sobre todo a nivel de otros sectores incluso más grandes como la provincia en donde mantener un programa de estas condiciones durante 10 años no es fácil por eso me parece que incluso la propia sociedad debería tenerle ese agradecimiento por mantenernos informados cada 8 días bueno y como decíamos este programa empezó el 4 de octubre de 2004 y los 3 primeros meses siempre lo hemos hecho los días lunes los 3 primeros meses fueron a través de Radio Ecos del Portete donde era hacía de matriz y Girón TV transmitía solamente el audio si ustedes recordarán todo, solamente audio y iniciamos ya a hacer con imágenes el 3 de enero de 2005 así teníamos que llegar peinados y bañaditos todos efectivamente porque en la radio no era así ah, no en la radio no había imágenes y tampoco había el Facebook ni nada de eso que las imágenes son instantáneas se iban como se levantaban así era efectivamente y decíamos el 3 de enero de 2005 empezamos con imágenes y los muchachos del barrio se la vieron completo el primer programa y ya nos sacaron inocentes para ese año a los 3 días de ellos ya se ingenio de ellos vaya las felicitaciones para el saludo para los del barrio los muchachos de ese entonces y yendo a lo que íbamos en la radio tenemos un audio de lo que fue el programa vamos a pasar una nota obviamente que se lo transmitió a través de la radio el día lunes 1 de noviembre de 2004 aquí tenemos ese audio el 27 de febrero de 1956 como pocas veces ha ocurrido estuvo en Girón el entonces presidente ecuatoriano por tercera ocasión José María Velasco Ibarra este inusual huésped fue testigo de la fundación e inauguración de la biblioteca y museo gran colombiano que empezó a funcionar en el lugar que hoy se lo conoce como la casa de los tratados esta idea fue concebida por un grupo de ciudadanos gironenses quienes a partir del mes de noviembre de 1955 fueron madurando esta idea así nos da a conocer el licenciado Manuel Vallejo que en el año de 1956 este de febrero se fundó y se creó la biblioteca museo gran colombiano para lo cual se conformó un comité pro biblioteca y museo entre otras personas el comité pro biblioteca museo gran colombiano lo conformaban en el 27 de noviembre de 1955 Luciano Vallejo Álvarez presidente el doctor Agustín Crespo Heredia como vicepresidente Rómulo Ambrosio Ambrosio secretario Homero Calle Calderón pro secretario César Cabrera Cordero tesorero Luis Vallejo Machado primer vocal segundo Arce Alvarado segundo vocal Rafael Rodríguez Piedra tercer vocal Antonio Abad Vintimilla cuarto vocal Bonerguez Ambrosio Ambrosio quinto vocal Romeo Coronel Valencia sexto vocal Severino Peñarrera Estudillo séptimo vocal ahora lo que se ha hecho es retomar esa idea y para ello hemos conversado un grupo de ciudadanos interesados en el progreso de Girón y hemos planteado esta inquietud al municipio que la biblioteca municipal pase nuevamente a formar parte de lo que originalmente se concibió la biblioteca y museo gran colombiano la biblioteca fue trasladada al palacio municipal cuando se restauró la casa de los tratados pero por efectos de readecuación del museo lo trasladaron a otro lugar en donde creo que estuvo primero en el palacio municipal y luego está en el lugar en el que de momento está prestando servicio tenemos a nivel de anteproyecto un estudio realizado por la universidad de cuenca gracias a a la iniciativa de un grupo de aquí de Girón que ha pedido que la biblioteca que fue inaugurada por Velasco Ibarra en 1956 se pudiera nuevamente tener en la casa de los tratados donde se inició la misma el anteproyecto está ahora sujeto a rectificaciones y sugerencias como también se espera el pronunciamiento de entidades relacionadas al patrimonio cultural por su parte la ilustre municipalidad de Girón apoya esta gestión y está dispuesta a colaborar en el desarrollo de la misma nosotros en esta obra es como es para la cultura la niñez salir adelante en todo este proyecto pues nosotros queremos que sea efectivo pero el monto es muy elevado se nos diría casi la mitad del presupuesto que tenemos entonces vamos a hacerle por detalles para Noti Girón Eloy Peralta bueno y hoy para quienes a lo mejor este instante se suman a la sintonía de Noti Girón les comunicamos estamos haciendo una entrevista con las personas que desde hace 10 años atrás hemos formado parte de este proyecto de esta realidad mejor dicho que es Noti Girón retornamos a conversar con Silvio Leonardo Mosquera Ávila Silvio que es lo que vos has visto que es algún inconveniente que se toma que se presenta o que se da en esta situaciones del informativo local bueno primero quisiera hacer una mención especial a Milton Guzmán antes de iniciar este noticiero tal vez algunos recordarán nosotros hacíamos transmisiones en vivo y en otras pregrabadas de los eventos deportivos así es como dimos inicio a presentar programación local y Milton Guzmán con mi persona hacíamos junto las transmisiones y los comentarios y una de las partes chistosas que la gente nos molestaba era de que parecía que siempre estábamos de acuerdo en todos y yo hacía un comentario decía tienes razón Silvio sí y él decía otro comentario sí tienes razón me parece y siempre se daba así era la persona con la que colaboró inicialmente entonces quiero un saludo Milton y gracias en esos inicios que tuvimos tienes razón acuérdese que transmitimos el campeonato nacional de fútbol sala máster que se efectuó el primer evento y el único gran evento que se realizó en el coliseo en el lapso ya de los últimos de los 15 años que tenemos de sin mueble sabes que no recordaba pero bien que tú lo dices eventualmente vino a acompañarnos Fausto que le puso ya ese toque profesional o sea de nosotros era totalmente novato lo hacíamos por el cariño que tenemos al deporte la afición pero Fausto ya ya tenía ya ese ese toque profesional no estaba todavía graduado y aportó muchísimo pero como decía el que aportó al inicio colaboró fue Milton y así se fueron dando las cosas en lo que tú mencionabas las dificultades los insabores que a lo mejor o las buenas cosas que se han dado durante estos años en el noticiero uno de los temas que tú has tenido que experimentar más que todo nosotros como empresa pero tú como el periodista ustedes en el tiempo en que Paulino estuvo colaborando pero últimamente se ha hecho un poco más dificultoso es esa convivencia que tiene que existir con la política porque es muy difícil encontrar el balance entre ser un medio de comunicación objetivo y al mismo tiempo ser respetuoso con las personas que están en el poder público y que no necesariamente les gusta la crítica lamentablemente los medios de comunicación por naturaleza tienen que ser críticos y no porque el periodista en sí o el medio de comunicación la empresa quiere ser crítica lamentablemente y digo lamentablemente porque el medio de comunicación es más que todo un representante de la población y la población otra vez por naturaleza no ve solamente las cosas buenas más que todo ve las fallas los errores y le llama la atención y al medio de comunicación le dice quiero que hablen de esto que hablen del otro que hablen del otro pero generalmente no les gusta dar la cara sino siempre piden que el medio de comunicación sea el que expresa esas críticas y el político a su lado se molesta con el medio de comunicación olvidándose de que el medio de comunicación es más que intermediario al menos en nuestro caso donde sabemos que acá no hay intereses económicos no hay intereses personales que en verdad es un medio objetivo que probablemente hoy se ha cometido errores o sea eso tampoco vamos a decir que hemos sido un medio de comunicación perfecto hemos cometido errores a lo mejor hemos emitido a veces las críticas equivocadas o es posible que alguna vez no se hizo la investigación con la suficiente profundidad es posible pero en la mayoría de casos lo único que hemos hecho como medio de comunicación y los últimos años a través de ti es ser simplemente un medio como lo dice medio de comunicación de la ciudadanía para llevar las inquietudes a los administradores públicos yo creo que esa ha sido la parte más dificultosa o es la parte más dificultosa de un medio de comunicación como Girón TV o un medio local porque hay otra situación de que somos tan pocos de que el uno es tu vecino el otro es tu amigo el otro es tu pariente lejano lo que sea y ahí también se vuelve dificultoso el tener que criticar a personas tan cercanas y al siguiente día en la calle saber que tienes que saludarte compartir cualquier tipo de situación en un pueblo tan pequeño entonces yo considero que si hay algo que sigue siendo hasta este momento dificultoso es esa parte de convivir de una forma muy amigable entre medios de comunicación y el poder público gracias Silvio Paulino mientras usted colaboró también colaboró en este espacio informativo que es lo que encontró como dificultad bueno quizá compartiendo el mismo aspecto con Silvio aunque con ciertas características puedo recordar alguna situación muy clara cuando todavía estábamos haciendo nuestras prácticas en Radio Ecos del Portete y de paso nuestro agradecimiento sincero porque ellos fueron quienes nos abrieron la puerta por primera vez recuerdo que alguna ocasión manifestamos sobre la calidad del agua y la persona que estaba en ese tiempo encargada de la alcaldía bueno se enojó un poco con nosotros pero eso sirvió para que ahora exista una nueva planta de tratamiento de agua potable y la agua sea realmente potable al menos eso conocemos entonces siempre nos hemos manejado en ese campo de si decimos algo en contra de cierto político hay como una represalia o simplemente nos ven de una forma diferente entonces debemos nosotros tener cierto tino o cierto cuidado para no herir susceptibilidades aunque en otros canales como usted ha visto en nacionales o internacionales se le puede entrevistar a la persona dependientemente de que cargo tenga con absoluta y total normalidad preguntando lo que se tiene que preguntar y sin herir absolutamente nada porque las personas que están a cargo de diferentes puestos tienen la obligación de dar explicación o tienen la obligación de contestar a las preguntas que se hace porque como manifestó Silvio pues este medio está representando no solamente la opinión del hoy o de Silvio o la mía o del compañero está representando la opinión de todo un pueblo de toda una comunidad entonces ese aspecto pues yo siempre lo he notado en el tiempo que hemos estado no hemos podido hablar con absoluta claridad porque siempre estamos cohibidos en ese aspecto porque las personas que están en algunos cargos públicos pues sienten aludidas eso ha sido mi experiencia durante ese tiempo gracias Paulino y la experiencia de Fausto Fausto Ávila usted mucho más centrado hacia el deporte como como vivió esos años de Noti Girón en la pantalla de Girón TV Fausto yo creo que bueno nuestra parte el aspecto deportivo no es un poco muy 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 distante de la parte social o incluso la parte política en realidad yo creo que la dificultad más grande era la que usted nos anunciaba previo a cuando salimos a la pausa comercial el asunto de los entrevistados más aún en el deporte porque seguramente en aspectos políticos en aspectos sociales normalmente los entrevistados son personas adultas son personas mayores en cambio en la parte deportiva por lo general teníamos que acudir a entrevistados de gente de la adolescencia personas en plena juventud y no tenían ese atrevimiento de salir en pantalla a veces nos dejaban con la pregunta en la boca porque realmente llegábamos a que nos den alguna respuesta y nos decían no, no se agachaban se daban la vuelta se iban detrás del camarógrafo y la intención era no dar ninguna declaración para salir con la pantalla y es algo incluso paradójico porque en realidad hemos sentido de que siempre la gente está contenta siempre nos están preguntando van a transmitir esto van a transmitir lo otro sobre todo finales de eventos deportivos y esa misma gente que nos están encantados de que podamos transmitir la señal a esa misma gente vamos a hacerle una entrevista y no quieren dar no quieren brindarnos tres, cuatro palabras que nos puedan dar de su sentir tras un evento deportivo incluso acuérdese va mejorando pero hace 15 días que fueron las finales de las Jorgas también tendríamos que estar buscando a personas que quieran que tengan esa voluntad esa me parece que es que tengan esa voluntad de dar declaraciones y de salir sobre todo con el rostro en la pantalla esa me parece es una de las dificultades y otra dificultad siempre debe saberlo usted Eloy Paulino seguramente también estos estos informativos de cualquier índole pues requieren su financiamiento y ahí es en donde pues siempre se ha encontrado una traba y por eso hace un rato yo agradecía y felicitaba tanto al gerente de la empresa como a usted Eloy como director de este informativo porque realmente la parte financiera es un es un aspecto primero fundamental para mantenerse para el desarrollo y luego pues para el propio sobrevivir de quienes están detrás de todo un programa porque no es solamente la persona que está en pantalla sino también el director de cámaras o por lo menos la persona que le hace la toma aparte de quien puede estar emitiendo la señal entonces es un aspecto importantísimo el hecho de que en la parte financiera no siempre las empresas que pueden hacerlo tienen esa voluntad de invertir en estos informativos bien y esto sobre las personas que se necesitan necesitamos entrevistar continuamos así con esa situación nos llaman a ver en este barrio tenemos este problema vamos dice pero de diciendo usted digo pero claro es mi obligación como periodista pero también es cierta obligación de la ciudadanía también demostrar de que si uno acude y que no es solamente porque uno quiere decirlo muchas de las cosas dos cosas ahí no la denuncia tiene que hacerlo la persona indicada por un lado y en tema de televisión el protagonista no es el presentador sino el que hace parte de la noticia claro bueno y tenemos esos inconvenientes o lo mismo vamos a una institución que si no viene el permiso permiso desde Cuenca el permiso de tal lado no hay como dar entrevistas entonces se torna difícil muchas de las veces hacer el trabajo nuestro trabajo tienes que vernos la forma o de no no queda otra que dar diciendo como dicen contarlo de transmitir lo que dicen bueno y también en esto tenemos una nota que lo tenemos del año 2005 una nota que preparara en aquella época Paulino Álvarez la inauguración de las jornadas deportivas de la escuela Juan José Flores vamos a ver rostros de personas desde hace 10 años casi aquí está la nota aproximadamente unas 80 personas fueron atendidas este sábado 14 de octubre en las oficinas del registro civil de Girón cuyo personal laboró desde las 8 hasta las 14 desde los más pequeñitos hasta los grados superiores acompañados de sus padres y madres de familia mostraron su alegría ilusión de participar en las jornadas deportivas la inauguración de las terceras jornadas deportivas arrancó con un desfile de los equipos integrados por niñas y niños pero el detalle que hace la diferencia en tres años consecutivos es la participación de los padres y madres de familia los equipos muy bien uniformados iniciaron su recorrido en los exteriores del establecimiento en la calle Sández alcanzaron hasta el parque central y retornaron al establecimiento en donde quedaron oficialmente inauguradas las competencias en las diferentes disciplinas en los últimos tiempos se ha considerado la necesidad de equilibrar la actividad educativa con la deportiva esta favorece en gran manera al rendimiento de los estudiantes según nos explicó el profesor Marco Ávila luego de que nosotros como digo en las aulas les trabajamos con las niñas prácticamente las niñas están estresadas creo que si es necesario el trabajo del deporte además los estudiantes se sienten motivados con este tipo de actividades que incentivan el espíritu deportivo desde edades muy tempranas bueno estas actividades lo tomamos como una forma de distracción para no estar solo estudiando y es muy importante porque se implementa el deporte la participación de los padres de familia en las competencias de un establecimiento educativo yo creo que es muy interesante porque eso bueno por los años de los videos es que se nos ha deteriorado el audio sin embargo a muchas personas les va a gustar ver este video estas imágenes que les estamos presentando en torno a esto han surgido anécdotas situaciones que hemos tenido que vivirlas con ser paulino usted algo nos comentaba hace un instante bueno en realidad tengo muchas anécdotas aquí por el tiempo quizá que pasamos con el hoy una de ellas fue cuando todavía estábamos iniciando y no teníamos mucha experiencia había que llegar con un poco de anticipación pero era tal el apuro porque veníamos imprimiendo en donde el hoy donde ahora es publicidad y medios y llegábamos atrasados siempre entonces nos pusimos de acuerdo y decimos ok no nos vamos a atrasar más vamos a ser puntuales entonces yo vine y me cambié y tenía dos pares de zapatos que eran iguales entonces yo me puse el par de zapatos y vine corriendo hacia acá dimos el noticiero completamente y como ahora ustedes pueden observar nos ven quizá desde el desde la cintura hacia arriba y todo salió completamente bien aquella noche y estábamos satisfechos del trabajo que se había realizado y para terminar no recuerdo exactamente por qué fue la ocasión que nos tomamos una foto los que habíamos estado presentando con Leonardo con Eloy y nuestro compañero Fausto y bueno nos tomamos la foto y luego estábamos revisando y cuando yo reviso no me di cuenta pero después Eloy estaba revisando y ve y dice socio usted ha venido con los zapatos cambiados y había venido con un zapato negro y otro zapato café alguna anécdota de vos Silvio no en realidad yo soy malo para esas cosas de las anécdotas la 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 lo que puedo recordar es que alguna vez estabas dando el noticiero y antes como tú recordarás salían los 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 discos los CDs cuando recién empezaron a salir los CDs de música venían con con unas voluptuosas mujeres casi semidesnudas bueno semidesnudas en la pasta y tú estabas dando el noticiero y yo me paré delante tuyo ahí estaba controlando la cámara y te mostré la foto a ti y tú hiciste todos los esfuerzos por no reírte pero no podías contenerte y se te hinchó la cara como Kiko recuerdas eso puedes hacerla de Kiko no sé no más tarde Fausto algo algo que comentar sobre este tema que hemos tocado realmente realmente también soy bastante flojo con las con las anécdotas más bien siempre me río de esas anécdotas propias incluso cuando el resto de personas me hacen me hacen acuerdo sin embargo de las pocas veces algo de lo que recordamos es ahora ya tenemos al frente una led y a nuestra altura antes teníamos que estar viendo hacia la parte alta en donde estaba la pantalla y normalmente el camarógrafo nos tomaba con la con la vista hacia arriba entonces salíamos y recién nosotros cuando ya nos veíamos en la pantalla es cuando apreciábamos la cámara para salir como normalmente lo deberíamos efectuar y en transmisiones una de las últimas transmisiones hace unos tres años recuerdo que jugaban los matrix la final y luego los integrantes de ese equipo nos decían que prácticamente la familia Tamay estaba jugando ahí porque nosotros en la narración decíamos Tamay 1 pasa la plata para Tamay 2 ese pasa la plata para Tamay 3 y son cosas que algo que ellos nos han molestado pero en realidad yo creo que hay un sinnúmero más de anécdotas lamentablemente no tengo buena memoria para las anécdotas bueno vamos a revisar seguir revisando otro video esperamos que esté con el audio esto lo presentaba Leonardo Mosquera en el año el 21 de marzo del año 2005 con respecto al cobro de impuestos veamos de acuerdo a los avalúos históricos de las propiedades y no han sido objeto de un incremento real por lo contrario dijo Villa los rubros de impuestos para los bomberos y para vivienda rural han sido eliminados por disposiciones legales por este año en el 2005 no se está cobrando a los contribuyentes del predio urbano impuestos que son ajenos a la municipalidad como es el cuerpo de bomberos y el de vivienda rural de interés social debido a que esos rubros creo que lo va a cubrir directamente el estado el funcionario municipal explicó que para los contribuyentes de la parroquia Girón se ha incluido en la carta de pago un rubro para recobrar en el año 2005 la primera de cinco cuotas o sea el 20% del costo total por las mejoras al parque central 27 de febrero si tal vez si tal vez en este año está viendo que está pagando una cantidad superior a la del año pasado no se debe directamente a una alza del impuesto a los precios urbanos sino que más bien el pueblo está consciente todos vemos las obras físicas están a la vista el municipio tiene que cobrar la inversión realizada en el parque central aquellos costos del parque central van a ser cobrados en cinco años así mismo indicó que los colindantes de las veredas y calles reconstruidas deberán eventualmente pagar el costo de las obras ejecutadas al contorno del parque esas aceras danchas que se han hecho tiene que cobrarse eso digamos eso ya es una planilla aparte que constituye una contribución especial de mejoras igual se cobrará lo que es el arreglo que se hizo en la calle Córdoba entre la Bolívar y la vía Girón Pasaje por su parte el señor Humberto Delgado recaudador de la municipalidad ratificó lo expresado por Villa y explicó que las cartas pueden ser canceladas hasta junio del 2005 con descuentos regresivos al impuesto municipal como en Urbano se ha implementado el rubro contribución por mejoramiento del parque central naturalmente hay algunas personas que reprochan esta situación pero en su mayoría están cancelando entienden que deben contribuir y no ha habido problemas hasta el momento para Noti Girón Leonardo Mosquera bueno y durante este tiempo también han existido personas que sin estar en la pantalla son las que hacen posible que esta programación se desarrolle en la actualidad desde el año 2007 así nos ayuda con imágenes desde el año 2007 Víctor Manuel Báez cumple también su trabajo de camarógrafo es la persona como vemos colocando los micrófonos a uno de los entrevistados allí y también cumple su trabajo en ahí tenemos a Víctor Manuel Báez jovencito ¿no? bueno estas son las imágenes del año 2007 recién llegado del sur y también a Víctor Manuel Peralta quien desde el año 2008 también labora en este proyecto informativo y son personas a quien también agradecemos durante este tiempo el trabajo que cumplen reiteramos ellos tras cámara son quienes hacen posible que lleguemos con estas imágenes vamos ya para concluir esta este recordatorio de lo que han sido estos 10 años de Notijirón Silvio Lenardo bueno el hoy ha sido tú el que has estado haciendo las preguntas pero creo que aquí es fundamental no necesariamente recordar pero tener muy claro de que es gracias a ti que justamente el día de esta noche estamos conversando tú has logrado mantener y dar continuidad a este noticiero y cumplir con con lo que nosotros como medio de comunicación el hoy consideramos es nuestra obligación social si sería importante de todas maneras de que así como nosotros hemos expresado experiencias hemos recordado algo tú también seas parte de esto porque eres fundamental ha sido fundamental para este noticiero cuál ha sido la parte más satisfactoria permíteme que sea yo el entrevistador cuál ha sido la parte más satisfactoria en estos 10 años de trabajo como un profesional de la comunicación lo más satisfactorio es realizar algo que a vos te gusta y modestia aparte me gusta esta actividad y es por eso o sea que no lo considero un trabajo sino hago lo que me gusta y cuando uno hace lo que le gusta no mides tiempo no mides nada del factor económico simplemente lo haces y te sientes feliz con eso y mucha más felicidad también te da es cuando encuentras en la calle hay muchas personas en las cuales vos puedes ver la sinceridad que te expresa es muy fácil ver quien te es sincero quien te saluda quien te da la mano quien es tu amigo porque a lo mejor bueno por alguna situación porque a uno le ven en la pantalla todo eso pero eso es lo que más a una persona o a mi me ha llenado tener tantas amistades tantos tantos amigos y también sientes que ha habido alguna ingratitud de de la profesión por ser por ejercer esta profesión ha habido ingratitudes para ti desde luego hay cosas en las cuales uno se bueno o al menos desde el criterio errado o bien pero que uno ha tenido que cohibirse porque si al momento de presentar una nota informativa tú tienes que mostrar lo que sucedió o intentar ser imparcial o mostrar eso y si a alguien le va a tocar a alguien no le va a gustar pero vos te vas a sentir prohibido a lo mejor si es que compartes con esa persona van a decir están que se yo comiendo juntos esto y después que te digan este está así un momento después le da el hachazo por decir usar un término popular entonces uno tiene o al menos en mi ha ocurrido eso que tengo que cogerme algunas cosas compartir con algunas personas por el hecho de que a veces no no debería estar en ese lugar eso eso simplemente es lo que es lo mejor tú si eres bueno para anécdotas cuéntanos algo bueno anécdotas no sino más bien lo que las las amistades siempre nos han criticado nos han molestado recuerdo que alguien paulino creo que decía tenías que llegar a tiempo y empezaban cinco o diez minutos tarde a veces y lo que decían algunos amigos del viejo truco del la falla técnica las fallas técnicas entonces son cosas así que han ido han ocurrido también alguna vez estábamos los compañeros nos brindan un vaso de cola y estando ingiriendo pues ya me sacaron en pantalla por allá alguien dijo que están bebiendo bueno pero son cosas que que se han ido presentando y que hacen ya con el transcurso del tiempo más bien divertida la situación esta de las labores que se cumplen bien yo creo que podemos hacerla si justamente eso o sea podemos hacer aquí todos de entrevistadores creo que paulino y fausto pueden hacerte una pregunta paulino perdón fausto quería hacerte una pregunta si si fuera bueno no en estos diez años el único personaje continuo ha sido usted estimado el hoy entonces no sé si es que habría como calificar un momentos no el mejor momento o tal vez un peor momento de en cualquier aspecto de este noticiero tal vez hace memorias se acuerda de algún momento crítico por cualquier circunstancia donde no había personal no había camarógrafos o crítico incluso por el tema de otros factores que podían incitir podemos encontrar esos momentos o no desde luego conocer los mejores momentos fueron en los cuales habíamos varias personas como todos trabajábamos entonces había si podía decir compartir las penas si algo salía mal decíamos somos varios para para consolarnos pero ahora al momento cuando hay algo que no sale bien entonces parece que cae el peso sobre solo una persona pero son cosas que se van superando momentos malos también alguna vez cuando tuvimos que soportar juicios por las informaciones que se han emitido ventajosamente todo ha pasado sin repercusión más de la incomodidad que ello causa pero que nunca ha sido con el ánimo de ofender ni a nadie sino simplemente cumplir nuestra actividad que si lo vemos desde ese punto es un tanto complicada porque de lo que se informa uno va a estar contentos y otros van a estar con un sentimiento adverso pero así es esta profesión también Paulino algo usted tenía que mencionar pues si me viene a la memoria aspectos muy fundamentales de nuestro inicio recuerdo que fui yo quien le inscribí en la universidad cuando para estudiar periodismo no sé si le gustaba o no pero yo decidí inscribir en periodismo no sé que le parece esa situación que pasó en algún momento de nuestra vida si efectivamente Paulino bien que me lo recuerda esto fue en el año de 1999 estaba fuera de Girón por unos 15 días pero habíamos planificado estudiar y dijimos estudiamos lo que sea y se accedaban las matrículas del tiempo que estuve fuera de Girón entonces al regresar me entierré que estaba yendo a estudiar periodismo bueno una carrera que nos gustaba todo eso pero que en realidad no estaba completamente definido hasta que me entierré como dijo Paulino que ya estábamos adentro pero Paulino tú no te inspiraste en el hecho de que era chismoso o nada de eso o sea simplemente te pareció que era una carrera que debías seguir bueno sobre todo en aquel tiempo y ahora somos o sea hemos vivido un tiempo muy importante en nuestra vida hemos compartido experiencias hemos compartido quizá una buena parte de nuestra vida juntos y ha sido una relación muy buena y quizá por eso fue el hecho de que nos llevó a tomar esa decisión quizá estábamos un tiempo un poco viviendo una vida muy fácil y nos decidimos estudiar porque bueno era una situación que siempre llevé adentro dije bueno a mí me gusta me gusta el periodismo y siempre a los 14 años yo trabajé igual que hoy trabajamos en Radio Intiñán y quizá esa situación llevamos dentro durante mucho tiempo y cuando tocó elegir una profesión en realidad yo no la pensé mucho quizá hubiese tomado o escogido cualquier otra carrera a lo mejor leyes derecho o cualquier otra situación pero por la anécdota o por la carrera que habíamos tenido durante nuestra vida por la afición que habíamos tenido durante nuestra vida ya digo como comenzamos con Eloy locutando en Radio Intiñán luego yo tuve la oportunidad de trabajar en Radio Ecos hasta que me gradué tuve que emigrar a otro país pero siempre estuvo estuvo en mi vida la intención de llegar a ser periodista yo creo que al principio manifesté eso fue mi sueño yo creo que ese sueño se cumplió y no sé si a Eloy le gustó eso pero bueno eso yo escogí para para él y para mí y espero que haya sido para mí sobre eso no sé cómo fue en la universidad ustedes estudiaron en otra universidad por lo menos en mi universidad al día en los corrillos se decía que a comunicación social van los ociosos personalmente no es mi caso porque yo fui en busca de la facultad de comunicación social pero por lo que acaba de decir Paulina ya me doy cuenta ya me doy cuenta porque les decían a los que iban a comunicación social bueno y aquí ahora me viene a la mente que aquí algo tuvo que ver Pepito Bravo Pepito Bravo un gran amigo saludo por cierto cuando supo nosotros parábamos en la tienda de Paulino a conversar todos los días Pepito Bravo dice tres meses le doy que ustedes se retiran bueno y el reto estaba hecho eso claro para darle la contra tienes que acabar también bueno amables televidentes con esto vamos a concluir este diálogo que lo hemos hecho con relación a esto que ha sido los 10 años de Noti Girón vamos a poner en las pantallas algo de las personas en que hemos entrevistado han sido muchas personas a lo largo de estos 10 años tenemos algo algunas imágenes desde el año 2009 2008 personas que han pasado por estos estudios por este escenario informativo y que ahora también las ponemos aquí en sus pantallas muchos de los personajes no sé algo que comentar compañeros como quien vemos las imágenes sí mientras miramos las imágenes yo quiero hacer un reconocimiento a Paulino que colaboró con nosotros sin recibir un centavo de esta empresa en realidad Fausto también lo hizo de esa manera han sido verdaderos profesionales que no pensaron tanto en la parte económica sino en servir a Girón con la obligación que tienen los medios de comunicación que no era una obligación de ellos era una obligación de Girón TV y ellos supieron aportar para que nosotros podamos cumplir con esa obligación mencionaba Fausto en el tema financiero en realidad el hoy tú sabes mejor que nadie lamentablemente aquí es muy difícil para nosotros sustentarlo financieramente aquí la empresa simplemente es algo normal ser el el auspiciante y el que financia los costos de lo que significa y representa económicamente el tener que transmitir un noticiero semanalmente también aprovecho para agradecer a Víctor Víctor Peralta para quienes no lo conocen es hermano de Eloy es quien está en la parte técnica en el manejo de los equipos en el manejo del software del hardware es especialista y y ha colaborado muchísimo para que este noticiero de alguna manera siga mejorando Manuel Váez también que colabora con las cámaras colabora en todo lo que se refiere tener listo el noticiero mismo y a la ciudadanía que ha sabido de alguna forma valorar sabemos que hay críticas descontentos pero eso es normal alguien por ahí decía si es que nadie nos critica significa que nada estamos haciendo y si es que tenemos críticas es porque algo se está haciendo y lo primordial Eloy a ti agradecerte mucho no solamente como empresario como Girón TV agradecerte como ciudadano gironense porque si no fuese por ti que a pesar de lo poco que tú recibes económicamente de Girón TV tú has sabido mantenerte como un profesional mantener este noticiero a pesar de todos los problemas legales que la ciudadanía a veces no sabe lo que tú has tenido que vivir como profesional amenazas juicios como tú ya lo mencionaste y ha seguido adelante solo el tiempo sabrá reconocer lo que tú estás haciendo por por Girón porque hay gente que critica mucho y en realidad nada aporta por el progreso de un pueblo muchos dirán que no necesariamente aportas porque solo hablas pero que equivocados están porque no saben lo duro que es este trabajo intelectual que a lo mejor no tienes que tener los dedos reventados las manos con callos pero tiene que intelectualmente tienes que trabajar muchísimo para sacar adelante este noticiero y hacer quedar bien a este medio de comunicación y al mismo tiempo aportar para el progreso de Girón porque eso las personas que sabemos reconocer como te digo yo en esto estoy hablando más como ciudadano gironense lo que significa tener un ciudadano que esté aportando con la comunicación para que todos en Girón para que todo el cantón y la gente que vive en el exterior que miran este noticiero a través del internet estén enterados en su mayoría de lo que está sucediendo aquí que mantengan esa relación con nuestro pueblo significa muchísimo el hoy hay gente que no sabe valorar pero estate seguro tú que la mayoría de gironenses e incluso los no gironenses valoramos lo que tú estás haciendo un agradecimiento como gironense ante todo y un saludo cordial a todos aquellos que nos están mirando bien gracias Silvio gracias Paulino gracias Fausto con esto cerramos este espacio y vamos a comerciales regresamos enseguida un saludo Gracias por ver el video.